Este curso, básicamente, todo lo que es panadería para hacer factura, después media luna, pan, todo lo que es básico de panadería en realidad. Y también lo que voy a dar es también un poco de fideo para hacer pasta y confitería. Confitería también se va a dar un poco también de las clases básicas de hacería de confitería. Hacer turrones, hacer pan dulce, hacer fideo, fideo de fettuccine, alguna salsa también se puede hacer. A través de eso también vamos a basar todo lo que es panadería, también vamos a agarrar eso. ¿Ya venís realizando estos cursos? Sí, ya vengo ya de este año empezamos. Cuando empezamos primero a emprender, ya empezamos con el curso de panadería. Bien, ¿y qué se lleva la gente que viene? Se lleva mucho conocimiento del tema que es lo que es para preparar una masa, para vender. En realidad, uno se dedica a vender, bueno, de buena calidad para vender. Una buena masa para hacer una buena factura, una buena torta, 80 goles para ponerle. Después el pan, también estamos enseñando pan, que es lo que es para hacer rosquita y eso también. Todo lo básico que se puede hacer de seguridad también. Después manipulación de alimentos también se puede hacer, eso también lo enseño, lo básico también. Aquí en la Junta Vecinal ya cerraron las inscripciones, pero se pueden acercar a la Oficina de Desarrollo Social, ahí ubicada en Álvaro Barros al 1508, porque todavía hay algunos cupos y por supuesto también, como comienzan hoy, es un poco la introducción. Sí, hay algunos cupos y también se puede notar, sí, hoy empecé una charla básica, más o menos los ingredientes que uno tiene para la próxima clase y yo escribo todas las tres clases. Después de las tres clases no puedo escribir más porque ya tengo conocimiento el alumno, ya no vuelve para atrás directamente. Sería una salida laboral básica de tu casa que vos lo podés hacer con tu mano, en realidad, como dice el mano que trabaja. Bien, para tener una idea, hay que traer algo, ¿cómo funciona? Sí, los ingredientes lo traen ellos, después acá se hace, si podemos cocinarlo, se puede cocinar y se lo llevan a su casa, ya cocinado, ya elaborado.